Esta es la última canción de la noche Y ahora sí vamos a presentar a toda la banda En el bajo, Gustavo Canales En los pianos, en los teclados El hombre más bello del planeta Francisco Chopin Ortega En la batería Se gana la vida golpeando cosas Matías Reyes Tenemos un debutante, un joven de Angú Chiloé Como es joven no soy yo, es otro Seba Molina Y para el final Quiero que todos la vean Nuestra reina, nuestra princesa de la banda En los coros, Camila Humérez Cuando llegué en 2008, Santiago Conocí a este hombre Que todavía me aguanta y estamos tocando juntos En guitarras Héctor Edo Muchos de ustedes ya lo conocen Está tirando los videos Atrás, el mejor amigo, el mejor manager del mundo ¡Jorge Cancino! Y al ladito de él En mi corazón Y también al ladito de él ahí En el sonido ¡La Lea! Por allá tenemos a Rubén Por aquí tenemos a Juan Tenemos a M En las fotos A la Abby En el video Y a muchísima gente que se me olvidó Porque escribí muy chico Pero los quiero a todos Todo va a salir como esperábamos ¡Mierda! Y la nube gris sobre la ciudad No me va a ocultar el sol de hoy Pongo mis pies sobre la acera Y camino otra vez por la fiesta No todo está perdido ya Me arrepiento de todo lo que no he podido ver Me detengo un momento y no lo puedo entender ¿Cómo es que todos van? Avanzando sin pensar Vamos juntos al final Podemos hoy cambiar Vamos más allá Donde no podrías imaginar Vamos más allá A un viaje sin retorno Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Me detengo un momento y no No quiero aceptar Que a pesar del tiempo yo Solo voy a estar Abrazando recuerdos que no voy a perpetuar Me deshago de cartas que tú no vas a guardar Vamos más allá Vamos más allá Donde no podrías imaginar Vamos más allá Aunque es que sin retorno Miénteme también Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Todo va a salir como esperábamos Y la nube gris sobre las lluvias Todos Todos Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Todo va a salir como esperábamos Todos Vamos a estar vendiendo el disco a la salida Soy Carlos Esogar de Cuchiloé Y esto es Olvidar Olvidar ¡Gracias!